¡Un nuevo disco nuevo! Pania 97 ¡Vamos a calentar los motores! El impresionante Omar Rojas Este tema se lo vamos a dedicar a mi hermosa Ari 97 El impresionante Omar Rojas ¡La hermosa Tania! ¡Las van a matar muñecas! El impresionante Omar Rojas ¡Llegó la Pania papi! ¡Y llegó con sabor! ¡Llegó la Pania! ¡Renta y siete! ¡Renta y siete! ¡Los manitos zombies! ¡Los tiernos del capo! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Llegó la Pania! ¡Llegó la Pana 27! ¡Para las nobles heches! ¡El famoso Pepe Scapi Sessas! ¡El Ben de Samoni! ¡De las doce! ¡Para nuestra palmenesa B! ¡Para Man Abuelo! Xatán y Ray de la completa espera a 100 siempre, siempre 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 pin la buckets y cons bank Vente al famoso BOBO Con tir a ámb�arvedad Cortesía famoso chassis Para el pueblo famoso montagatos Venir a�ikAddis Un pequeño budito08 La率a más rápida Les pared al bosque Vous le eche fuerte pie Contigo me reporté Las chicoitas y su esposa no La pequeña Barnet El pequeño Chicoetitas Y su hermano Beto Y los chamacos de Fran Y el Impresionante Sonido Fania 97 Llegó mi comadre Leo El traguero de Chavo Para el padre Pepe Siempre con la Fania Para Toda la banda que manda Traviosos Juan Pierros De Chapo Y la banda de la esquina que quiso El hoy del Jody Boswell Siempre 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 Vania Traición de Jody Todas las dudas de la libertad La privada de Chavo Para el Chilo y los dos Enamorao El famoso presidente El famoso Chachi El amor histórico Para el famoso que lo hace abierto El sabor La frecuencia aventurero Buenas noches Esta noche Caminaderos de Pan Alina Yesis El Chuchotelas de Chonaca Su amor la hermosa Frey El peloso hermosa Lupita Nacarote El Salvador Pilotito Junior Su amor de Liz Para el viejo Su amor Vanessa Su precioso Matías Anisayuri Siempre 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 El impresionante Sonido Fanny del Diciembre Este tema Los chamacos de Flor del Bosque En Chihuahua su voz Norma Su pequeña Martí Para pequeños Chihuetitas Su hermano Beto Un chamaco de Flor del Bosque Siempre 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 Manía 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 Para descargarnos de sabor Mi canal de Chocorron En la Chocorron En la Chocorron En la Rocho Almanir y la Trinidad Oaxi En mi amigo Duarte es Satanita Que yo te ve Para mis hermosas Chaparritas de sabor Sí que la hermosa Pony Mi hermosa Swanny Chihuahua Chihuahua Labrazo Chiflacos de Surgentes El famoso Digo Digo El Tigo Zamor y Pini Pequeño Tadido Hermana 9-7 Palatana Yane Mi Peque Rombi Daniel y Sulfania Toda la perra vida Un chamacos Hermosa Cazona Saludos La Rosano Master Bachero Flags Flaviesa y Alacrata Zamor en Drácula Digo Malo 80 Caciclapos de sabor Producción es Tequendata El Pollito Pich Ojito Sandor Pusá La Pequeña Mayra El famoso Charmante Y siempre con la faña Para Inolvidables forever Siempre faña Para Dulcecito Martínez Y su amor es Chicharri La Máquina Sexual Nooo Fania Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 Gracias Hermosa Pequeña M0 X H H Gracias.